Bienvenidos a la ciudad Real Madrid, este campo número 5 se van a enfrentar en esta jornada número 11 de la división de honor de este grupo segundo, el Infantil B. También lo hará en breves instantes el Infantil B. Vamos a conocer los dos 11, comenzando por el del Real Madrid, que formará con John en portería, defensa de 4, con Óscar Triguero y Mauro Llevo como pareja de centrales. Álvaro Lezcano y Gabriel Municio como laterales izquierdo y derecha, respectivamente David Jiménez y Manu Carrascosa en el centro del campo, por delante de ellos en la media punta. Estará Amores, Asier en la izquierda, Gonzalo en la derecha y Juan Bacas como delantero centro del Real Madrid. Mucha dinamita puesto Juan Carlos Duque en esa triplete atacante del Real Madrid. El Alcorcón que formará con este 11, con Diego en portería, tres centrales, Sean Segura y Diego por delante. Estará Lucas, izquierda para Moya y Luis Ávila como carrileros en la media punta. Pablo Iquetes, delanteros, Luca y Joaquín. Quique Velasco, todo listo. Entre los dos capitanes, Pablo por parte del Alcorcón y Óscar Triguero por parte del Infantil. Para aclimatarse a una nueva competición como es el paso de Alevina a Infantil, es complicado y siempre lo ha sido. Eso es, sí, sí. Intentaba llevarse ese balón bien David Jiménez, el servicio de David Jiménez, busca a Vacas y esa intentona de Vaselina se marcha. Un minuto y 45 segundos para ver la primera genialidad de David Jiménez y la idea era buenísima de Vacas, un jugador que... Un jugador colocado por delante, ¿no? Vamos a ver, Vacas buscando portería... ¡Golazo! ¡Golazo de Juan Vacas que lanza a Miema cómo fue cogiendo ese balón. El arco precioso se estiró, Diego no sirvió de nada porque el balón ya salía con un destino claro que era el gol. Marca a Juan Vacas, marca al Infantil, ve que se pone 1-0 frente al Alcorcón. Gol. Saca rápido, Muni que sabe que ahora la inercia es muy buena, cuidado ese balón ahí de Óscar Triguero, el balón que lo tiene Joaquín, Joaquín que amaga, puede buscarse el disparo, sigue Joaquín, la cruza a Joaquín y marca a Joaquín. Habíamos hablado de que el 10 del Alcorcón es el jugador más peligroso en cuanto en goles, 5 tantos, ahora marcó el sexto en esta pena, esa salida de balón y la verdad que aquí Joaquín lo hace de maravilla, ¿eh? Sí, lo estábamos diciendo, eso es el fin de semana en el que ya ha marcado Vacas un golazo de falta en este partido y en el anterior encuentro el Alevina, Mane ha metido un golazo, un golazo de falta también, así que buenos goles de falta estamos viendo. Ahí está, salta el balón, Vacas va David Jiménez, no le cogió puerta el lanzamiento templadito pensado, la rosquita del 10 del Real Madrid, para intentar poner de nuevo por delante a su equipo al Infantil B. Y buscó Señala ya el colegiado, va David Jiménez, pone el balón, va cogiendo ahí, portería, gol, 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 gol del Real Madrid, marca ahora sí, Gonzalo, vamos a ver la repetida. Y al final va Gonzalo, pero el jugador que acaba metiendo el balón es Quetes, Quetes acaba metiendo el balón en su propia portería, Gonzalo había tenido dos, pues ahora intentando llevársela ahora es Vacas, quien se la lleva, sigue Vacas, va a intentar meterse dentro del área, Amaga con poner el disparo, se la pida ahí Gonzalo, sigue Gonzalo, nada más puede buscar el tiro, y ese balón, da el poste, se le va a quedar a Jiménez, vamos a ver si Jiménez arma el disparo, no acaba, gol, esta jugada increíble, lo que ha salvado el poste y lo que ha salvado la defesión. Lo hace muy bien Vacas, abriendo aquí a Gonzalo, el disparo es entrado, se le mete por debajo de las piernas, y luego lo rechace, que no son capaces, sí, sí. Y otra, una la saca, físicamente era complicado, pero lo va a hacer bien Amora, es el balón que lo tiene Vacas, Vacas que puede buscar posición de disparo, se la echa David Jiménez Jiménez con Diego, Diego Lacosta busca el tiro, eligió la colocación con la zurda Diego Lacosta, y ese balón que se va desviado, David que se tiró para intentar impedir que si ese balón llegara. Pero el ritmo... Pero vamos a ver el centro de Lezcano, segura que tiene que despejarla, y está el primer balón que toca Alex Mateo, el balón lo escupe el travesaño, Asier, gol, 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 gol del Infantil B, ahora sí la fortuna, parecía que nos había jugado una mala, Asier para arreglarlo, el centro de Álvaro Lezcano despeja la defensa del Alcorcón, y al final Alex Mateo, este era el primer balón que tocaba, deja temblando así el travesaño, pero llega muy inteligente y valiente Asier Carrillo para marcar el 3-1, con este resultado vamos a vivir un poco más tranquilos, Kike Infantil B. Llegó en, ¿no? Sí, sí, en una salida de balón. Uy, que pase David Jiménez ahí para Vacas, Vacas intenta marcharse de David, salió para cazar ese balón. ¿Por qué no? David, la tiene Álvaro Lezcano, el pase de Lezcano, y el gol, el gol de Asier Carrillo, que estaba ahí, en la posición donde tiene que estar un 9, se tiró con todo, y el cuarto tagil B que llega en esta acción, que nace de un pase maravilloso de David Jiménez, qué pena, que no se pudo ir Vacas ahí, y ahora está muy atento Álvaro Lezcano, tú decías, Kike, que tirar al final decidió pasar, y se convierte eso en una estupenda asistencia para que Asier marque el 4-1, Infantil B4 al Corcón 1. Bueno, pues otra buena jugada. Segundo de Asier, del banquillo, acabó luego el tanto de Asier. La primera parte ha sido muy buena por parte del Infantil B, ellos también han tenido alguna oportunidad, pero la segunda ha sido, ha estado mucho más dominada, ¿no? Pero espera, el pase al segundo palo, y el balón que acaba entrando, lo acaba metiendo Luis Ávila en su propia portería, y llega el quinto, y Luis que es el que vuelve a marcar en propia meta en esta acción, Nico, se la da a Izan, Izan que se la vuelve a dar a Nico, y la verdad que el centro de Nico Sampio era muy bueno, muy peligroso, ya llevaba mucho peligro, la tocó Chaun, y luego además, ahora intentaba Rodrigo Velasco esa volea casi acrobática, el balón que le cae a David, bueno, pues Kike, victoria del Infantil B4-5-1. Sí, yo creo que uno te dé esa confianza necesaria para afrontar el siguiente partido, seguir sumando ante un buen rival como es el Saseña.